Y gracias a nuestro triunfo, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa, que es la población enmienda de la victoria. Herminda de la victoria, murió sin haber luchado, derecho se fue a la gloria, con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente, lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. ¡Uhhh, uhhh, uhhh! ¡Uhhh, uhhh, uhhh! Hermanos se hicieron todos Hermanos en la desgracia Peleando contra los lobos Peleando por una casa Herminda de la victoria Nació en el medio del barro Creció como mariposa En un terreno tomado Hicimos la población Y han llovido tres infiernos Herminda en el corazón Guardaremos tu recuerdo En un terreno tomado En un terreno tomado En un terreno tomado